El Laboratorio de Juan, con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de sables, tor de jans, diagonal de fuz, spin race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. El programa de hoy te va a transportar al desierto, al Sáhara, nada más y nada menos. Y es que vas a poder revivir la 38ª edición de Maratón de Sables 2024 que se celebró hace nada, hace muy poquitas semanas en el momento en que estoy editando este programa. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo voy a meterte de lleno en Maratón de Sables? Pues fíjate, porque he tenido la suerte de traer al podcast a los tres españoles que quedaron en el top 20. Así que no te vayas, quédate aquí en este programa para experimentar las sensaciones de Maratón de Sables, solo que eso sí, sin pasar calor y sin tener arena metida en las zapatillas. Te invito a través de estos minutos de conversación a que conozcas la historia de Iván Penalba, Juan Carlos y Francisco Pedreno. Y cuando acabes de escuchar este programa entenderás por qué Maratón de Sables es especial y tiene la enorme virtud, entre otras cosas, de construir historias y tejer grandes amistades que perdurarán en el tiempo. Muy buenas señores, bienvenidos Francisco, Iván y Juan Carlos, encantado de teneros aquí a los tres. Esto es un gustazo teneros aquí en el programa para repasar todo lo que fue vuestra experiencia en esta edición de Sables, esta 38 edición de Sables de 2024. Así que os doy la bienvenida a todos. Muchísimas gracias. Por mi parte, un verdadero placer estar aquí contigo y con mis fieles compañeros de Jaima. Un placer estar aquí. ¿Compartisteis Jaima, por cierto? ¿Estabais todos en la misma? Sí. Efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho fue curioso porque incluso en el avión sin conocernos ya coincidimos de camino a Marraqués, los tres. Y luego además es que coincidimos en la Jaima, o sea, ya fue rematar, la casualidad. Buen comienzo. De todas formas, yo creo que, claro, en el avión, yo creo que ahí ya, o incluso en el aeropuerto, no cabe duda de quién es sablero y quién no, porque al final las mochilas se llevan en cabina por si se pierden maletas y tal. Por lo menos yo lo hice así, no sé vosotros, tú lo hicisteis así, Iván, también, con la mochila para arriba en el avión. Sí, sí, totalmente. O sea, yo llevaba encima del avión todo lo que iba a llevar durante todos los días de la prueba. O sea, no quería jugármela absolutamente nada. Y creo que, bueno, prácticamente todos lo hicimos así. Decíamos antes, fuera de micro, que debutabais todos, o sea, todos sois novatillos. El único que repetía, que no lo hemos podido tener aquí, es Sergio Turul, que sí que era su segunda edición. Coincidimos, yo coincidí con él en 2019, pero vosotros debutabais en esta edición 38. Francisco, a ti, por ejemplo, ¿cómo te dio por decir? Oye, me voy al desierto a correr cargado y a pasar hambre y a pasar calor. Y a estar allí, marrano, siete días sin ducharme. ¿Cómo te dio por ahí? A ver, Francisco. Pues nada, pues lo tenía en mi lista de favoritos de retos deportivos, como otros que he hecho. Hace un par de años hice la Titan Desert. Hace tres años hice un par de Ironmans. Entonces, bueno, pues lo tenía en mi lista de favoritos y este año pues ya le tocaba hacerlo, ¿no? Y tuve la gran suerte de, bueno, pues de apuntarme y a cuestión de un par de meses, por el destino que hizo que conociera a Iván. Y ahí, bueno, pues ya pudimos hacer algún entrenamiento juntitos hasta llegar al día de la prueba. Juan Carlos, ¿a ti qué te llevo a apuntarte a esta locura? Pues mira, yo superación personal. De hecho, los compañeros lo saben, el primer dorsal que he puesto corriendo ha sido en las sables. No me había puesto nunca un dorsal para correr. ¿Pero qué me dices? ¿En serio? De verdad, Juan, te estoy entrenando ahora mismo, pero totalmente cierto. Exacto. Entonces, bueno, tema de superación personal, de buscar un nuevo reto, salir de mi zona de confort y así me embarqué en esta aventura. Jolín, eso es. Es el ejemplo claro de lo que no se tiene que hacer. O sea, has infringido todas las normas escritas y no escritas de lo que no se tiene que hacer. He sido el rebelde de la clase, el típico rebelde de la clase, pues he sido yo en este sentido. Iván, tú sí que, claro, tienes muchísima experiencia en carreras súper largas. Te las has visto, yo creo que de todos los colores, en asfalto, con muchísimo calor, carreras muy largas. Pero claro, sables, para ti, o sea, el entorno fuera del asfalto, para ti era más o menos nuevo salirte del asfalto al final. Sí, no, yo como bien dice también Juan Carlos, era salir de mi zona de confort, pero totalmente. O sea, yo no había pisado la montaña más que dos, tres veces entrenando en toda mi vida. La arena no la había pisado en absoluto. Y para que hagas una idea, mis primeras zapatillas de traje me las he comprado tres semanas antes, que bueno, lo estuvimos hablando, por cierto. Entonces yo nunca había corrido prácticamente en montaña ni en arena ni por etapas, entonces era todo súper diferente. Y para lo desastre que soy yo, como bien se dieron cuenta mis compañeros, pues era un reto súper, súper complicado para mí. Ya dejando aparte un poquito lo físico o lo deportivo, que entre comillas eso era lo que menos me preocupaba, pero todo lo demás era súper nuevo para mí y al final, pues bueno, creo que salir de esa zona de confort de vez en cuando es súper enriquecedor. A ver, yo por ejemplo recuerdo que, claro, yo aquí la suerte que tengo es que pude, claro, estando en Barcelona con la playa, la suerte que tuve es que pude preparar sables corriendo cargado, corriendo en arena. Entiendo que notasteis una diferencia brutal, bueno, claro, no sé exactamente dónde vivís cada uno de vosotros, pero claro, si no se tiene playa y arena, entrenar sables es muy complicado, Francisco. Tú sí que lo conocías, pero si has hecho titán de ser, es bicicleta, pero caramba, la diferencia de correr en cualquier otra superficie en arena es, no tiene nada que ver, el desgaste, es que se te va la energía, chorros. Pues sí, y fíjate, Juan, tampoco ni siquiera es comparable con la playa, ¿vale? Porque las veces que yo entreno a la playa, la arena pues es distinta y yo en la playa pues no me clavaba, ¿no? Lo que se me torcía el tobillo de vez en cuando y en cambio ahí te clavas hasta la rodilla y es muy difícil y degasta mucho el andar encima de la duna. O sea que créeme que el entrenamiento de aquí sirve, pero no sirve nada cuando llegas ahí y te pones encima de esa arena a intentar andar o a intentar correr, la verdad. Y a mí, Juan, fíjate, lo que una de las cosas que me ha sorprendido es que no sabía que en el desierto había montañas tan altas y encima de que hubiera arena encima de esas montañas. Hostia, pero ¿cómo es posible que llegue la arena del desierto a una montaña allá arriba? Y la verdad es que me sorprendió mucho. Sí, sí, porque a ver, al final, sables, la gente se piensa que son esas dunas, todo así, y no, no, sables, lo que hay es un chorro de piedras, hay zonas pedregosas que son los mares aquellos de piedra. Supongo que hace no sé cuántos miles de años igual había agua y entonces todo aquello estaba cubierto y hay un montón de piedras, pero sí que, como bien dices, claro, tienes la subida al Jevere Loftal, que es la subida icónica de sables, que ahí, bueno, tienes que incluso hay cuerdas, hay gente que, claro, tiene que irse agarrando porque subir esa subida cargado, pues tiene lo suyo. Juan Carlos, ¿tú cómo te las vistes ahí en el Jevere Loftal? Pues eso fue en la etapa larga que se... Exactamente. Varias subidas, varias cimas y la verdad que fue durísimo, ¿eh? Porque, claro, ya arrastrabas dos etapas más luego el desnivel de la etapa larga y la verdad que fue súper duro porque además lo que hablamos un poco, ¿no? Hay que ir cambiando la pisada, pues terreno duro, piedras, ir esquivando, tiene riesgo siempre de caídas, entonces tienes que ir también muy concentrado. Pero bueno, fue muy dura ambas subidas en la etapa larga, sí. Sí que es cierto que la verdad es que yo ya vi que apuntabais maneras desde muy al principio porque, por ejemplo, en la etapa ultra los tres entrasteis prácticamente en un margen de tres minutos. Pero es que en la etapa cuatro, excepto Sergio, se volvió a repetir la cosa. Es decir, en un margen de tiempo muy corto entrasteis todos, o sea, ¿cómo lo hicisteis eso? ¿Ibas ahí tirando uno de otro? ¿Cómo lo gestionasteis, Iván, por ejemplo? Sí, bueno, al final creo que hay una explicación, ¿no? Y la verdad que es una explicación muy bonita y que el destino yo creo que quiso que nos juntásemos, ¿no? Sobre todo las dos primeras etapas, yo sí que me quedé un poquito atrás, Paco y Juan Carlos sí que creo que acabaron también juntos, fueron muy a la par. Y en la tercera pasó un poquito lo mismo, Paco y Juan Carlos fueron un poquito por delante hasta la subida que mencionabas y luego la bajada. Y fue curioso porque luego hubo un tramo un poquito más corredero, yo hacía ya Paco y a Juan Carlos bastante delante y ahí sí que yo, entre comillas, lo pasé bastante mal. Pero el destino nos unió en un checkpoint, de repente me veo a Paco y me dice, ostras, Iván, digo, ostras, Paco, me dice, no, si Juan Carlos también está aquí, ostras. Y no sé si sería el kilómetro 30 o algo así. Y desde ese momento dijimos, vale, vamos a ir juntos. Y nada, fuimos juntos hasta el final de la etapa, hasta los últimos 2-3 kilómetros más o menos, que ya dijimos, bueno, quien tenga energía, que vaya un poquito más para adelante y demás. Pero, o sea, fue maravilloso cómo nos apoyamos, cómo nos íbamos tirando cada uno cuando tenía más energía o cuando tenía menos. Creo que para los 3 fue realmente productivo, o sea, porque en todo momento había uno que iba un poquito peor, ¿no? Pues en ese momento los otros 2 le tiraban. Luego ese iba mejor, ¿no? Tiraba de los otros 2, o sea, fue brutal. Y a partir de ahí la etapa 4, la etapa 5, la etapa 6, lo hicimos igual. Salimos juntos y hasta el último checkpoint íbamos juntos. Y en el último checkpoint íbamos, bueno, quien tenga un poquito más de energía, ya nos hemos garantizado, ¿no? Entre comillas, que vamos a acabar los 3, que era la idea, ¿no? Acabar los 3 apoyándonos y de la mejor manera. Y luego ya por los últimos kilómetros, cada uno que disfrutase, ¿no? Del final. Y así fue. Y creo que el gran éxito que hemos tenido, ¿no? De acabar justamente, ¿no? 17, 18 y 19 posición. Es porque al final hemos sido un equipo y lo hemos disfrutado muchísimo por eso. Sí, sí. Es que además, lo curioso es eso, que luego en la general, como tú bien dices, he puesto 17 Francisco, puesto 18 tú Iván, puesto 19 Juan Carlos. Pero claro, estamos hablando de un margen de 10 minutos. O sea, en esas 27 horas y pico, entrasteis con esos 10 minutos en el global de todos los kilómetros, en la etapa más larga históricamente en Sables de todas las ediciones. Con lo cual, oye, estupendo. Tema de material, ¿os estresó mucho? Sables tiene una lista de material bastante, hombre, es extensa, pero además es un material específico que normalmente no se suele tener en casa, como por ejemplo unas zapatillas adaptadas con polaina o una mochila normalmente grande para los que a lo mejor hacemos trail. Francisco, ¿te dio mucho quebradero de cabeza a ti el tema del material? Pues sí, realmente fue uno de mis puntos a mejorar porque me di cuenta que quizá me tenía que haber preparado un poquito más. Tenía que haber leído más sobre el tema del material porque, bueno, tenía muchas dudas hasta el final. Sobre todo por la noche, el saco de dormir, que si era el reglamentado, o sea, si iba a pasar calor, frío, ropa de cambio, etc. También con el tema de las zapatillas, que al final opté por una zapatilla de carretera con un poco más de amortiguación y no tomé ninguna zapatilla de trail. Creo que, bueno, que había personas que me decían que era muy corredera y que se podía correr y otras que, bueno, que la zapatilla de trail también vendría bien. Y bueno, y ahí pues finalmente opté por la zapatilla que te acabo de comentar y para mí ha sido un acierto porque realmente tampoco había ninguna complejidad a nivel de montañas tan agresivas, ni la bajada ni la subida. O sea, que ahí sí he aceptado. Lo que sí también me he dado cuenta que el día a día ahí en el campamento, con esa incertidumbre o con ese miedo de que si te hacen cualquier tipo de revisión, pues estamos también todos un poco preocupados que si la brújula, que si el mechero, etc. De hecho, a mí, en la etapa número 3 me hicieron una revisión de sorpresa por la mañana y encima de que llegaba un pelín tarde. Me puse ahí un poco nervioso con ello, con el chico que me dijo todo el material y la navaja no la encontraba en ese momento hasta que me di cuenta que estaba debajo de la colchoneta, que menos más que no la pinché. Y bueno, y entonces finalmente pues pude pasar ese control, digamos, antidoping y ver que lleva otro material. Sí, sí, son, a ver, eso sí que es cierto que son rigurosos en cuanto a los materiales, la revisión. No sé, Juan Carlos, si a ti el tema del material te llevó un poco por el camino la amargura, la comida, las calorías, en fin, no sé. Sí, la verdad que sí, el periodo para preparar las saberes ha sido estresante, más que la preparación física, el tema de llevar todo, ¿no? Todo lo obligatorio, las comidas, cómo organizarte, porque al final, claro, esto también se trata de optar o por comer más y tener más recursos energéticos o tirar de comodidad, ¿no? Si quieres correr. Entonces, bueno, yo opté por más comida, me llevaba mis estreliofilizados al día, pero sí que es verdad que en los últimos dos días pues los reduje a dos, que no está mal también, pero bueno, en los dos últimos días yo, por ejemplo, pasé hambre. O sea, realmente por 100 gramos más, creo que en otra edición yo me hubiera llevado los estreliofilizados todos los días, la verdad, para tener esa energía. Sí, es que Sables tiene el complejo balance ese de entre ir ligerito o, claro, o pasar alguna penalidad, ¿eh? O sea, supongo que vosotros visteis también corredores que posiblemente no llevaban colchoneta, para mí eso es una castaña, o sea, no llevar colchoneta, es horrible y sí que veías gente con unos paquetitos de comida diminutos que yo decía, joder, pero si aquí lo que tienes es que más o menos comer bien primero, porque estás muchas horas en el campamento y al final, pues si estás tantas horas, pues al final comes y si no es que, claro, te falta gasolina. ¿A ti, Iván? ¿Tú tuviste algún percance? ¿Perdiste algo? ¿A ti te faltó? A ver, explícame lo tuyo que yo creo que tiene tela. ¿Qué tienes tela? A ver, a ver. A mí, en los primeros dos días antes de correr, ¿no?, que estábamos ahí en el campamento, ya se lo decía a los chicos, Dios, se me está yendo ya la carrera sin haber empezado a correr. Se me pinchó la colchoneta, creo que fue el segundo día o algo así, y luego se me empezó a romper la mochila, las cremalleras, bueno, nunca os iba perdiendo las zapatillas que tenía para el campamento, luego perdí los calcetines, entonces, nada, fue un poquito desastre, pero, nada, hasta el último día sí que es cierto que ahí sí que pasé bastante hambre, porque ya los primeros días, como también estuve un poquito malo, como que necesitaba un poquito más de energía y fui consumiendo todo lo que tenía de reserva y de los últimos días, pero hasta el último día, como te digo, no pasé excesivamente hambre, sí que hubiese comido mucho más, evidentemente, porque soy bastante comilón, pero, bueno, más o menos me los apañé bien, pero como dice Juan Carlos, yo creo que sí que si volviese, una de las cosas que cambiaría sería llevarme más comida, o sea, no sé de qué forma o igual algún liofilizado de estos más, porque creo que sí que en los últimos días eso sentaba como gloria, pero sí que me llevaría más comida, sí. Además, esta edición, si no me equivoco, la primera edición después de la era Patrick Bauer, claro, sí que es cierto que por eso me interesaba saber si era vuestra primera edición o si habéis repetido, por si habíais notado diferencia, porque, si no me equivoco, el catering lo quitaron, es decir, desde que llegáis al campamento, puede ser que ya fueseis dependientes de vosotros mismos o os dieron algún tipo de catering, pregunto. No, no, no había nada. Los nueve días, Juan, que tuvimos en el campamento fueron nueve días de autosuficiencia, puros y duros. Ahí está. Solo una Coca-Cola, únicamente. Sí, 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 sí. Ah, bueno. Sí, el día de la Coca-Cola, eso es mítico, eso es mítico de sables, el día que se hace normalmente en el día de descanso, eso, la Coca-Cola, vamos, eso ya es famoso en sables, pero claro, ahí está. Es decir, con Patrick, hasta el año pasado, sí que teníamos ahí una, o sea, no me acuerdo si era comida y cena, o la cena, que era buffet libre. O sea, tenías ahí, sí, 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 era buffet libre. Ahí tenías tus cestas de pan, tenías tus Coca-Cola frías, y tú decías, joder, ¿en serio que estoy en el desierto? ¿En serio? ¿Quién lo hubiera pillado, eh? Claro, 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 pero, pero claro, eso, eso vale dinero. O sea, tú imagínate para casi o mil personas, mil corredores, un catering allí en medio del desierto, que estás a no sé cuántos kilómetros de cualquier vida más o menos civilizada, pues claro, eso vale dinero. Entonces, claro, ahora ya no está Patrick, ya es una empresa, y una empresa lo que quiere seguramente es ganar dinero, y han recortado, pues imagínate ahí, ahí pegan un bocado al presupuesto bastante interesante. Claro, ahí ya, pues posiblemente tenéis que tirar más de lo que lleváis, en fin, claro, ahí ya se complica un poquitín la cosa. Tema de vida en el campamento, ¿qué sería sables sin las tormentas de arena, no? ¿Cómo, cómo, cómo vivisteis vosotros? Frandico, tú mueves la cabeza. Tía, Juan, cada vez que lo pienso me dan ganas de llorar. La verdad que, que, que tuvimos sobre unas cuatro tormentas de arena, dos de ellas por la noche, así a, a traición, y, y, y me acuerdo perfectamente de la última noche, Juan, que empezó la tormenta arena sobre la una de la madrugada, y prácticamente estuvo toda la noche, se nos cayó la jaima al suelo, tuvimos que ponernos, a poner los, los palos de nuevo, mi reloj Garmin me dijo que esa noche dormí cuarenta y nueve minutos en toda la noche, o sea, que imagínate, y, o sea, yo es que jamás había visto tanta, tanta arena, y, 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 y cómo puedo entrar en, en todo sitio. Y luego también, el día de la entrada, Juan, nos pilló nada más llegar, nos, nos recibió el, el desierto con las dos, con las dos, con las dos mentas de arena, para que sepamos ya que estamos ahí, ¿no? O sea, que ha sido lo que, lo, lo, lo que me ha sorprendido negativamente, lo que menos me ha gustado de esas tormentas de arena traicioneras, de que, de que lo han hecho pasar, pues, bueno, por ratito la verdad, un poco, un poco malo. Es cierto, Juan, que estamos justamente en frente de las jaimas, de los marroquíes, entonces, pues, al final aprendimos de ellos, de que si ellos la cerraron por un lado, nosotros, pues, cerrarla igual. Si ellos la abrían, nos hemos abierto, o sea, que, que la verdad que hemos aprendido de ellos bastante, en ese aspecto. En mitad de alguna etapa, por ejemplo, en la etapa larga, que es la que más se dilata, y pilláis noche, ¿pillasteis algún tipo de tormenta, Juan Carlos, o ahí os librasteis? No, en la etapa larga, recuerdo que el aire estaba calmado. Sí que, en verdad, que en la primera etapa, y en la segunda, sí que recuerdo rectas interminables, con viento, vamos, que nos daba el viento de cara, es súper fuerte, y de hecho, en esa etapa, Paco y yo íbamos juntos, con un chico de Portugal, y nos, bueno, nos íbamos turnando uno delante de otro para taparnos el aire, y fue muy bonito, porque íbamos ahí ayudándonos un poquito. La verdad es que el tema de las tormentas de arena, cuando estás ahí, claro, ahora todo pasa, a toro pasado, dices, bueno, vale, pero cuando estás ahí, yo por lo menos, yo pasé miedo, ¿eh? Yo, ¿eh? O sea, las sensaciones de estar de noche a oscura. Sí, sobre todo por la noche, o sea, por el día más o menos, como lo ves todo, entre comillas, pero por la noche, claro, como dice Paco, se cayó la jaima, ves, no lo ves bien, y son tormentas muy, muy complicadas. Entonces, lo que tú dices, sí que pasas miedo, de ver a ver qué pasa aquí, ¿no? O cómo se pasa esto. Yo recuerdo que, que sí, sí, se nos estaban cayendo los palos de la tienda, estábamos ahí aguantando como podíamos, con los ojos llorando de la arena, y lo que sí que recuerdo, el recuerdo que tengo, es que los jaimeros, o sea, enseguida se movilizó todo el campamento para reforzar todas las tiendas. O sea, fue la, la verdad es que tuve las sensaciones a decir, hostia, qué bien organizado que está esto, que se ha levantado una tormenta que no la hemos visto venir, y se han levantado aquí todos los jaimeros a asegurarlas todas las jaimas, todas las tiendas, y dices, ostras, aquí es donde ves que, la experiencia que tiene esta gente en la gestión de todo el campamento y demás, o sea, yo ahí sí que, pero lo que no quita, que en ese momento yo pasé, yo pasé miedo, yo no sabía cuánto iba a durar eso, si nos íbamos a poder ir a dormir, de nuevo, o si engancharíamos el día siguiente así, tal cual, y empezaría la etapa, ¿no? No sé si tuvisteis algún miedo más, o algún momentín así que las pasasteis, sí, quizás tener un poquitín de miedo, ¿tuvisteis algún episodio así? Por algo. Pues yo fue, sí, yo fui a llegar de la etapa larga, bueno, aquí están Iván y Pago que me vieron perfectamente, que llegué después de correr 86 kilómetros, exactamente, y bueno, después de llegar a la meta, empecé a marearme, desfallecí, me caía al suelo inconsciente, o sea, después de todo, de superar la etapa, me mareé, me bajó el azúcar, y bueno, fueron 10 segundos inconsciente, que desperté los ojos, abrí los ojos, y bueno, pues me encontré ahí, ahí que estaba preocupado, a gente preocupada, porque pensaban que me había dado un parón cardíaco, cuando había sido un bajón de azúcar, pero nada, para mí ese fue mi momento más duro, evidentemente, de toda la aventura. Sí, sí, no, total, y yo, yo para mí, para mí también, el que más me asusté, porque recuerdo que había llegado yo un minutito, ¿no? Por ahí, y viene Juan Carlos, y lo para que no tenía mal aspecto tampoco, ¿no? Pero me viene, me dice, estoy un poco mareado, y se me sienta al lado, digo, no te preocupes, digo, ves ahí un poquito delante, donde estaban las asistencias, digo, te tumbas, nada, estaba a 10 metros o menos, digo, te tumbas con los pies arriba, y nada, y eso se te pasa, y fue levantarse, dio un paso y cayó, pero vamos a plomo, o sea, de cabeza, y me tenía un susto que dije, guau, pero nada, por suerte, como dice Juan Carlos, en 10, 15 segundos abrió los ojos, y enseguida reaccionó, que fue muy curioso, porque en cuanto abrió los ojos, no sé si lo recordará él, pero dice, no, estoy súper bien, estoy súper bien, no pasa nada súper bien, y ya nos reíamos nosotros como diciendo, otra, qué buen chaval, qué buen chaval es, que fíjate que la acaba de pegar un golpe, y está pensando como no preocupar, estoy muy bien, estoy muy bien, sí, sí, pero bueno, fue un susto y se quedó ahí. Sí, sí, es que las aulas no te dejan ni descansar, o sea, ya te tienes que recuperar para el día siguiente, o sea, es que es así. Lo que es la vida en el campamento, ¿qué os pareció? Es decir, esas tardes, con esa puesta de sol, cuando está ya todo el mundo ahí haciendo los huequecillos en el suelo, bueno, sí, vamos a decir, cocinando ahí, haciendo fuego, a mí esos momentos, yo, el recuerdo que tengo de esos momentos en el campamento, con el murmullo en diferentes idiomas, la gente pues con la broma, en esos momentos distendidos, que no sé, ¿qué recuerdos tenéis de esos momentos? Por ejemplo, Francisco. Pues mira, Juan, tenemos unos recuerdos muy bonitos, porque desde el primer día, nuestra jaima hizo muy buena piña, los siete que éramos, éramos un uruguayo, un mexicano, y el resto éramos españoles, y hubo una sintonía que no sé por qué, pues el universo nos hizo que nos juntáramos todos dentro de esa jaima, y yo recuerdo perfectamente, Juan, que el resto de jaimas siempre faltaba a alguien, estaban por ahí dando vueltas, y nosotros estuvimos mucho tiempo juntos, debajo de la jaima, hablando entre nosotros, descansando, y ninguno nos apetecía irnos por ahí a dar ninguna vuelta, porque había tan buena sintonía dentro de nuestra jaima, que no queríamos salir, es cierto que a mí una de las cosas que más me ha gustado, que más me ha sorprendido, han sido los atreceres que he visto allí, y también las estrellas, cuando por la noche sales a hacer tus necesidades, y ves las estrellas que están muy cerca, o sea, las ves más cerca que las puedes ver aquí, o más cerca, o más grande, o no sé cuál es el motivo del por qué se ve tan bien, pero nosotros, bueno, creo que hablo por todo, creo que se dio algo especial dentro de esa jaima, y prácticamente el 90% del tiempo, estuvimos juntos ahí debajo de esa lona negra. ¿Creéis que, yo lo pregunto, porque yo tengo mi propia respuesta, mi propia hipótesis, ¿creéis que puede, esa sintonía, influyó en el estado de ánimo, al final, para afrontar las etapas, y tener ese buen resultado, y ese empuje, al final, de todos y cada uno de vosotros, por ejemplo, Iván? No, totalmente, totalmente, al final, yo soy una persona que sobre todo, cree mucho en la energía positiva, y en un entorno sano, y la verdad que, como dice Paco, o sea, nuestra jaima, es que era maravilloso, o sea, nos compenetrábamos, estábamos esperando a que viniese el compañero, contarnos nuestras cosas, fue algo súper maravilloso, y que al final, pues bueno, eso te hace descansar mejor, sabes que tienes gente que te apoya, ¿no?, en la cual te puedes apoyar en cualquier momento, en cualquier mojón, Paco propuso un juego, también, de contar cada uno su historia, ¿no?, personal, cada día, contar su historia, y la verdad que nos contamos cosas, que al final, creo que no las contaríamos ni a nuestra gente de aquí, ¿no?, porque, no sé, se dio el momento, la situación, y todo, y nos contamos ahí cosas súper íntimas, que creo que también eso forjó muchísimo nuestra relación, que fue muy curioso, porque luego, ya cuando estábamos en el hotel, en el buffet libre y demás, era curioso, ¿no?, como dice Paco, las jaimas que habían estado, pues bueno, habían dos juntos, luego otros se juntaban con otros y demás, y nuestra jaima, digamos, era la mesa, o sea, la mesa donde comíamos, estábamos los siete, ¿no?, o lo sé, entonces, eso, como que no nos cansábamos de nosotros, ¿no?, ganas, de estar juntos, y creo que al final eso fue un poco el resumen, ¿no?, de nuestra experiencia, y nos sirvió para que todos consiguiésemos nuestro objetivo, ¿no? Es que fíjate que yo pienso que es fundamental, y claro, yo la ventaja que tengo es que puedo comparar las dos ediciones que hice, y para mí, por ejemplo, la primera fue la mejor, no porque la segunda fuese mala, pero, como bien decís vosotros, la sintonía que tuvimos en la jaima de la primera edición, por bien que nos llevásemos en la segunda edición, en la primera fue maravilloso, ¿no? Entonces, claro, yo tengo, fíjate que guardo mejor recuerdo de ese primer Sables, con toda la inexperiencia posiblemente, que sí que en la segunda edición, pues, corrigen muchos errores, pero la sensación esa de la jaima, yo guardo mejores recuerdos de la primera edición, por eso, ¿no? Por la sintonía de, con el resto de integrantes de la jaima, y al final no sé qué sensación tuvisteis vosotros, cuando ya, por ejemplo, ya se acaba, es la última etapa, este año, volvemos a lo mismo, ya no está Patri Power, ya no está la etapa solidaria esa, que eran unos seis kilómetros, pero, por ejemplo, cuando acaba la última etapa, y cogéis el autobús para iros ya al hotel, que es bastante, son unas cuantas horitas de autobús, y ya se acaba la carrera, y llegáis al hotel, que, ¿tuvisteis alguna sensación, algún momento de decir, ostras, esto se acaba de vacío, por ejemplo, Juan Carlos, no sé, ¿tuvisteis algún momento de decir, oye, que esto se acaba, que volvemos a la vida real, ¿eh? Totalmente, o sea, al final da hasta pena, un poquito, entre comillas, de decir, qué rápido ha pasado el tiempo, qué rápido ha pasado la aventura, a mí, por ejemplo, Iván y Paco, son dos atletas extraordinarios, y me hicieron sacar, al final, lo que hablábamos, ¿no? Al rodearte de gente maravillosa, pues hacen sacarte tu mejor versión, y yo, bueno, pues, muy agradecido a ellos, de que me pudieran ayudar en muchas veces, y, bueno, pues, un momento agridulce, ¿no? Porque también, luego llegas al hotel, y son momentos mágicos, de valorar una ducha después de una semana, de valorar un colchón después de una semana, comida, entonces, bueno, hasta unas galletas príncipe que no he comido en la vida, pues, te sabían al mejor caviar que has tomado en cualquier restaurante, entonces, era agridulce la sensación, pero feliz también de haber superado y haberla acabado, claro. Iván, por ejemplo. Yo, la verdad que tengo un recuerdo, sobre todo cuando llegué a la meta, que, que nada, enseguida llegó Paco, un sentimiento de felicidad, ¿no? Que lo estábamos hablando, es una sensación el acabar, ¿no? El haber cumplido el reto de haberla acabado, pero haberlo hecho con esa sensación tan positiva, tan feliz y con tan buena energía, que creo que es, por lo menos para mí es indescriptible, ¿no? Es una felicidad plena, absoluta, y luego, como bien dice Juan Carlos, pues, bueno, saboreas luego todo, pero vamos, de una forma increíble, que creo que al final, aparte de la experiencia deportiva, evidentemente, todo esto te enriquece mucho a nivel de vida, y creo que para nuestro día, para nuestra vida privilegiada que tenemos, creo que nos puede servir muchísimo. Entonces, más que un resultado deportivo, ¿no? Me quedo con todas estas sensaciones, que si te digo la verdad, si me paro a pensar, aún la siento, ¿no? Y creo que también eso es maravilloso, el haber creado ese recuerdo tan bonito. Tú casi ya le has contestado a la pregunta, que le voy a trasladar a Francisco, más o menos ha ido por ahí. Francisco, ¿tú qué te llevas de sables? ¿Qué aprendizaje o qué experiencia, ¿qué te ha aportado? ¿Qué es eso que dices? Ostras, esto lo voy a guardar, porque esto, eso me lo llevo yo puesto. Pues sí, pues mira, me llevo tres aprendizajes, tres muy claros, y el primero es que detrás de cada persona hay una historia muy bonita, porque como ha dicho Iván, el primer día que llegamos y nos juntamos, pues propuse el que cada día, cada uno de nosotros contara nuestra historia con dos normas. La primera norma era que no se podía interrumpir, ¿vale? Había que dejarlo, que acabara su historia, y la segunda norma es que lo que se decía en el desierto se quedaba allí. ¿Vale? Entonces, yo me he dado cuenta de que, ostras, mi mochila pesa de la vida, pero hay mochilas que pesan más que la mía, ¿vale? Y a veces, pues bueno, pues vemos que dentro, detrás de cada persona hay una historia increíble. El segundo de aprendizaje, Juan, que me llevo es que se puede vivir sin móvil. He estado nueve días sin móvil, oye, y no me ha dado ningún infarto, no se ha muerto nadie, y no ha pasado absolutamente nada. Es más, Juan, cuando llegué a la vida normal, como dice ahí Juan Carlos, cuando llegué al hotel, mi prioridad número uno fue ducharme, me duché. Después fui al bufé, comí, y después ya cogí el móvil, ¿vale? Pero primero fue ducha, después comida, y después móvil. Y el tercer aprendizaje que me llevo, es que somos unos privilegiados, y llevamos, y tenemos cosas de más, tenemos exceso. Porque al igual que Juan Carlos, Iván y yo hemos estado durante nueve días con una mochila, con lo justito, hay personas que están así toda la vida, viven así toda la vida, y no se quejan. Y nosotros nos quejamos porque llego a mi casa, y me encuentro que el agua no sale, yo que sé, o que sale poca agua, o me quejo por unas chorradas tremendas, mientras que allí hay gente como nosotros en Nueve Días, que están viviendo toda la vida. Esos son los tres aprendizajes que me llevo. Juan Carlos, ¿tú con qué te quedas? Pues Paco lo ha definido perfectamente, pero sobre todo, pues un aprendizaje personal, moral, en línea a lo que dice Paco, de que valorar lo que tenemos realmente, que las cosas más básicas de la vida cotidianas, también son importantes, que a veces se nos va a la cabeza pensando en otras cosas. Y luego, bueno, pues tema de deportivo, de superación, de atreverse. Yo en mi caso, como te he dicho, ha sido mi primera experiencia, mi primera prueba, mi primera competición, y al final con un trabajo duro, con una disciplina, con cabeza, las cosas se pueden lograr, y hay gente que en la vida no se atreve, no tiene esa capacidad de sufrimiento o de atreverse a hacer las cosas, y hay que dar ese paso adelante para abrirse a cosas maravillosas como es esta experiencia. Y la pregunta obligada, ¿Vais a volver? Ahí lo dejo. Te respondo yo, Juan, el primero. Te respondo yo, el primero. La respuesta es no, yo no voy a volver a Maratón de Sables. Es muy dura, Juan, tú lo has estado, ya sabes perfectamente, ahí lo dura que es, que es demasiado dura, y más que, bueno, pues, quizá, a lo mejor fui demasiado focalizado, demasiado centrado en la carrera, y a lo mejor no pude disfrutar, porque si tú mismo me preguntas, Juan, que qué tal el paisaje, no tengo ni idea, no me acuerdo, iba tan centrado en la carrera, mirando al suelo, para no tropezar, para no caerme, para no, lo que fuera, que es que, no me dio tiempo a ver nada más, o sea, que iba ahí, como los burros, como decía Iván, o sea, que iba ahí, demasiado centrado, o sea, pero bueno, hay tantas pruebas bonitas, que me gustaría hacer, que realmente, pues, no voy a repetirla, aunque sin duda, para mí, a día de hoy, es la prueba más dura que he hecho, y que me ha llevado, o que me ha sacado, mi mejor versión. Juan Carlos, tú volverás. Pues, yo de momento, no tengo intención, la verdad, pero sí que es verdad, que conforme pasan los meses, y pasan los días, ya estoy echando de menos, esa sensación de superarte, de ponerte a prueba, de ponerte al límite, entonces, no te voy a decir que nunca, no la repetiré, pero de momento, pues bueno, pasará un tiempo que no, evidentemente, pero nunca se sabe, nunca se sabe, no cierro la puerta tampoco. Y fíjate, Iván, que yo creo que tú sí que vas al volver. Yo me encantaría, me encantaría, y si puede ser el año que viene, pues será el año que viene, voy a intentar hacerlo, porque la verdad que me he quedado con un sabor de boca, tan bueno, el ver que me he ido adaptando súper bien a todo durante la prueba, que cada día iba mejorando, me iba encontrando con mejores sensaciones, y la verdad que me gustaría prepararla a conciencia, o sea, preparar bien el terreno montañoso, el terreno de arena, el aprovecharnos la experiencia con la logística, el peso, claro, ahora sabiéndolo todo, ya sé lo que me llevaría, lo que no, dónde recortaría peso, dónde añadiría, entonces, me gustaría afrontarla con toda la experiencia previa, que luego igual sale mejor o sale peor, pero sí que me gustaría ver dónde puedo usar mi límite en una prueba de este tipo, sí. Pues señores, ha sido un placer teneros aquí, escuchar vuestra experiencia, vuestras vivencias, de que me hayáis hecho revivir también a mí, mis dos ediciones, porque siempre digo que guardo con muchísimo, muchísimo cariño sables, siempre digo que sables te atrapa, a mí yo al contrario que Francisco, yo sí que estoy loco por volver, o sea, no veo el momento de volver al desierto, porque es una carrera que es singular en todo, y los sableros siempre decimos que sables te marca, os agradezco que os hayáis pasado por aquí, para contar y enseñar a la audiencia cómo fue vuestra experiencia, cómo fue vuestra carrera, y ser esos bravos españoles que hicisteis ese top 20 y que nos hicisteis disfrutar cada día en cada etapa a los que estamos aquí y lo pasamos pipa siguiéndose, así que muchísimas gracias por esta edición que nos disteis y por estar aquí en el podcast. Un placer. Muchas gracias, Juan. Un placer. Un verdadero placer, Juan. Muchísimas gracias a ti por todo. Muchas gracias por tu programa. A cuidarse mucho y hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao. Un abrazo. Y hasta aquí la charla con Iván, Juan Carlos y Francisco. Me ha encantado poder transportarme al Sáhara durante esta conversación y volver a vivir esas dos participaciones mías en la mítica carrera desértica. Supongo que escuchando este programa no es difícil que te hayan entrado ganas de participar o por lo menos de indagar un poquito más en este formato multietapa y de aventura. Pero sí que en cualquier caso seguro que has podido comprobar por qué Maratón de Sables es tan tan especial. Nada más. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención y fidelidad cada semana en el programa radiofónico de los martes y en las cápsulas Drop que voy publicando durante la semana. Así que espero tus valoraciones, comentarios, reseñas, según te permita tu plataforma de podcast y te espero como honor en el próximo programa. Cuídate mucho y que tengas buena semana.